Hablamos de la presentación que hizo anti-estudiantes universitarios, el titular de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano, dijo que, por supuesto, no ve a otra candidata que Cristina Fernández de Kirchner para la reelección, pero además, que no pretende cargo político alguno. Sinceramente no voy a mentir sobre esto. Por ahora no se me ha despertado ese interés. Pero nadie puede saber lo que puede pasar el día de mañana. No mañana, sino después del 2008. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner de la posibilidad de no presentarse a las elecciones? Yo no veo esa posibilidad. Y si esto existe, no tengo ningún candidato que pueda suplantarlo. ¿Cómo considera que es visto por la opinión pública? Que según la opinión pública o la opinión publicada. Si nos llevamos por la opinión publicada, bueno, yo soy Viládenes Don Bosco al lado mío. Claro, porque soy lo peor de lo peor. Claro, lo que pasa es que cuando uno ataca interés, es lógico que sea así. Es lógico que sea así.